Música Hey que pasa mi gente aqui Caninox y hoy vamos a hablar de Black Ops 4 Del Call of Duty nuevo Black Ops 4 y especificamente de su modo Blackout Que acaba de salir y todo el mundo lo esta jugando y bueno se esta hablando mucho de esto Así que quiero dar una impresion rapida de este modo de juego Blackout Que no es mas que un survival, un battle royale Todos contra todos, donde caen puede ser 88 o a veces 100 Depende, creo que si jugamos en squad son 100, si jugamos solitarios son 88 jugadores Que caen en el mismo mapa y todo el fin de matarse Muy parecido a Fortnite, muy parecido a PlayerUnknown's Battlegrounds Así que voy a dar mi impresion sobre este juego Ya que a pesar de no dejar de ser un battle royale Tiene diferencias con los otros battle royale Y la verdad esta hecho por una compañia que tiene mucha experiencia haciendo shooters Así que no hay discusión alguna de que Activision y Trenchard Especificamente la que hizo Black Ops Tienen mucha experiencia haciendo este tipo de juegos Y el gameplay a nivel de movilidad, de gameplay es excelente La manera, vamos a sentirnos jugando un Call of Duty Si alguna vez has jugado un Call of Duty ya saben que es bastante rápido Las armas se disparan bastante bien Ya sabemos que son armas ficticias, inventadas, bueno ya son del mundo de Call of Duty Son bastantes, van a ser armas reconocidas Le podemos apuntar diferentes perex, miras, stocks, diferentes tipos de cargadores Todo para nuestra arma, vamos a conseguir luteo La forma de luteo es bastante sencilla, la verdad Vemos los betos en el piso y simplemente los recogemos con X Un truco que les voy a enseñar, si deja apretado X y pasa por encima de los betos Automáticamente lo recoge como ven aquí en el video Así que es bastante útil esa manera de lutear Es bastante sencilla, no tan compleja como algunos juegos La manera de juego es simple, caemos en el mapa, se forma un círculo Tenemos que permanecer dentro del círculo Y si el círculo nos repasa nos irá quitando vida Así que siempre hay que tratar de mantenerse en el círculo Cada cierto tiempo el círculo se va cerrando Muy al estilo de PUBG, también muy al estilo de Fortnite Así que los que ya han jugado se van a sentir muy familiarizados con esto El gameplay es bastante sencillo Solo tenemos disponible el modo de primera persona Que me parece bastante bien porque un Call of Duty se juega en este modo Y es un modo bastante inmersivo En cuanto a variedad de armas, tenemos mucha variedad de armas Fusiles de asalto, francotiradores, escopetas, pistolas, revólveres Tenemos lanzacohetes también como ven en el video Tenemos muchos tipos de armas Y también hay armas especiales que podemos encontrar del mundo de zombies Que son bastante peculiares Y que se irán mostrando ya más adelante En este gameplay no tengo ninguna de esas armas No logré capturar ninguna de esas armas Pero si sé que hay bastantes armas regadas por ahí escondidas Y también hay unos secretillos en el mapa Que te iré montando en próximos videos Como por ejemplo batallar contra un jefe de zombies en el cementerio Pero eso es una cosa que tengo que capturar todavía Todavía no tengo gameplay de eso Pero más adelante lo pondremos Y ahora vamos a hablar un poco de las diferencias Que puede tener este juego con otros juegos O las similitudes Las similitudes obviamente es un Battle Royale Gana el que quede en pie a lo último También tenemos bastante variedad de armas Bastante variedad de accesorios para las armas Como en muchos otros juegos También se basa en un círculo que se va cerrando Y se va volviendo más pequeño También muy similar a los demás juegos Y también nos van a caer paquetes de suministros En el mapa arreglados Como en los juegos como PUBG también y Fortnite Una de las cosas que me gustó de este juego Es que podemos regenerar la vida Las vidas por una especie de bloques Tenemos 6 bloques disponibles Y tenemos también vendajes Y tenemos unos botiquines que podemos utilizar Lo interesante de todo esto Es que lo podemos utilizar en movimiento No necesitamos estar fijos en un sitio A diferencia de los otros juegos Que es una de las diferencias que me gustó bastante de este juego Podemos movernos mientras estamos recargando la vida Adicionalmente a esto Tenemos también la posibilidad de agarrar armadura 3 tipos de chaleco Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Y obviamente esto también nos da un poco más de protección Y también vamos a notar que cuando tenemos armadura Es mucho más difícil bajar a los enemigos Y cuando andas sin armadura La polaridad de que te bajan es muy fácil Ya que recibes solo unos pocos disparos Y te quita más de la mitad de la vida Depende la distancia y el arma Claro está Lo que sí es que es bastante difícil Que prosperemos y ganemos una partida Si no tenemos suficiente armadura Una de las cosas que me gustó también es el tiempo de carga Las partidas cargan bastante rápido Generalmente te ponen en un lobby Mientras empieza la partida Dura aproximadamente 30 segundos para cargar la partida Pero generalmente se encuentran bastante rápido Al morir tienes la opción de volver al lobby directamente O también tienes la opción de expectar al jugador que te mató Una de las cosas que me gusta es que va subiendo de nivel Cuando asesinas a personas Cuando caes en el top 15 Cuando ganas O cuando cumples algún desafío Te van dando puntos Y esto es lo que te va a hacer subir de nivel Al subir de nivel podrás desbloquear diferentes personajes Y obviamente este sistema de puntos motiva A que la gente que le gusta jugar Ir a matar Va a poder ganar puntos La gente que le gusta jugar Tratar de llegar a los 15 últimos O ganar la partida También va a ganar puntos Así que sea cual sea tu estilo de juego Siempre vas a ganar puntos Si eres de aquellos que va a matar solamente Puedes ganar puntos Por la cantidad de jugadores que elimines Si quedas entre los 15 últimos Te gusta cambiar Quieres quedar hasta lo último También puedes ganar puntos Y si ganas la partida Obviamente puedes ganar muchos más puntos No lo había mencionado Pero los nuevos juegos que tenemos disponibles Son solitario, duo y squad Así que puedes jugar normalmente con tus amigos O también puedes jugar con gente aleatoria O puedes simplemente decidir jugar solo El tamaño del mapa no es enorme Está bastante bien Creo que está bastante nivelado Para que la gente se encuentre Y no haya esos espacios de tiempo Sin encontrarte a nadie Hablando un poco del sonido Encuentro que el sonido está bastante bien producido Sin embargo pienso que los pasos De uno mismo se escuchan bastante duro Y normalmente a veces me confundía Pensar que estaba escuchando otro jugador Voy a poner aquí un poco del sonido Para que puedan escuchar El sonido del juego Los pasos Y todo el ambiente La verdad que el sonido está bastante bien logrado Y nada más al escuchar los pasos enemigos Puedes descifrar la posición donde está ubicado Siempre que tengas unos buenos headsets Eso es importante Recomiendo jugar esto con unos buenos cascos Unos buenos headsets Y así poder disfrutar del sonido Y la experiencia completa del juego Otra de las cosas a mencionar Es que también disponemos de vehículos en el mapa Para poder trasladarnos de un lado a otro Podemos encontrar jeeps Podemos encontrar motos Podemos encontrar camiones Inclusive también hay helicópteros Y esto se viene bastante bien Ya que todos sabemos que es bastante molesto Cuando el círculo nos deja atrás Y no tenemos nada con que transportarnos Lo único que sí es que veo Que a veces escasean los vehículos No están en todos lados Así que a veces cuesta un poco encontrarlos Además hay otros vehículos Que podemos ver en el mapa Que no los podemos utilizar Por alguna razón decidieron Que no los podíamos utilizar Solo podemos utilizar este tipo de vehículos Tipo militares La mayoría de los vehículos Pueden cargar a los cuatro jugadores Ya que lo ideal del juego Es que juguemos con nuestros amigos Inclusive cuando andamos en el helicóptero Hay la posibilidad de que los otros compañeros Se sienten a los lados Y puedan disparar desde el helicóptero Ahora si andamos solos No podemos hacer nada Ya que solamente estaremos Conduciendo el helicóptero Una de las cosas que me gusta también Es la interfaz gráfica La cantidad de información Que tenemos en la pantalla Que nos ayuda bastante En la parte superior izquierda Tenemos el mapa En la parte de abajo Tenemos lo que es el círculo El tiempo que se está cerrando Y una cosa que me gusta bastante Es que cuando se empieza a cerrar el círculo Vemos por donde va el círculo Y vemos por donde está nuestro personaje Y cuanto nos falta para llegar A la zona segura Abajo de eso tenemos la información De nuestros colegas Que vida tienen Si tienen chaleco Como están Si están hablando Y el color que cada uno tiene asignado Abajo de eso en la esquina inferior izquierda Tenemos nuestro personaje La vida de nuestro personaje La utilidad que tenemos asignada Como por ejemplo Los botiquines O las vendas En la parte superior central Tenemos el dial Con las coordenadas Hacia donde estamos mirando Que es bastante útil Cuando estamos jugando en equipo Para indicarle a nuestros compañeros Hacia donde está el enemigo En la parte de abajo Tenemos el inventario Y también tenemos el acceso directo A todas las cosas Que podemos utilizar En la parte superior derecha Tenemos la cantidad De personas que hemos matado Tenemos la cantidad De personas que hemos barrido Esto quiere decir Si nuestro compañero Tumba a alguien Y nosotros lo terminamos Eso cuenta como barrido Y tenemos también El último número Que es la cantidad De personas que quedan vivas Y abajo de eso Vemos las notificaciones De quien ha matado a quien Y en la esquina inferior derecha Tenemos las granadas Que tenemos equipadas O los perks O todo lo que tengamos equipado En ese botón Tenemos la cantidad De municiones disponibles En el magazine En total Y tenemos también El arma que tenemos equipada Una de las cosas Que no mencioné Es que tenemos La capacidad de usar Ventajas En el mapa Encontraremos Diferentes tipos De cajas verdes Con diferentes tipos De ventajas Que podremos equipar Simplemente Nos equipamos con una Y una vez activada Nos dará Un incremento De nuestras estadísticas Cada una toma un tiempo Para utilizar Y nos da un beneficio En cierto tiempo Podemos utilizar Hasta seis Todas al mismo tiempo Y los beneficios Que nos pueden dar Puede ser como awareness Donde escuchamos los pasos De nuestros enemigos Muchos más duros Dura 120 segundos Y la usamos en dos segundos También tenemos brawler Que incrementa el daño De ataque cuerpo a cuerpo También nos da 50 de vida Por cada ataque cuerpo a cuerpo Dura 240 segundos Y toma un solo segundo Para activarla Luego tenemos consumer Que reduce el 50% La duración Para usar consumibles de vida Dura 300 segundos Y toma un segundo Para utilizarla Luego tenemos death silence Que reduce el resuido Que hacemos cuando nos movemos Dura 240 segundos Y toma un segundo Para utilizarla Tenemos ingeniero Que revela los equipos Y vehículos cercanos 240 segundos Dura Y toma dos segundos Para utilizarla Y iron long Que incrementa la estabilidad Usando el rifle De francotirador Y los rifles tácticos También como la respiración Bajo el agua Es aumentada Dura 300 segundos Y dura dos segundos Para utilizarla Así que tenemos Bastantes perks O ventajas Que vamos a utilizar A nuestro favor Para derrotar A nuestros enemigos Más fácilmente Una de las ventajas No mucha gente Está utilizando esto Pero la verdad Es que vale la pena El problema Es saber Cuando utilizarla Porque muchas veces No tenemos tiempo Espero que les haya gustado El video Ya saben Like, compartir Suscribirse Para más contenido Voy a estar subiendo Más contenido De blackout Espero poder subir Algunas partidas también Y nos vemos En un próximo video Que ni no se despide Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao